Sultana del Guarapiche Preciosa ciudad distinta Quien te visita una vez Vuelve de nuevo porque es tan exquisita El Guarapiche te es el Adel que te hace una visita Por eso es que te rodea casi toda completica Acariciando tu rostro con sus aguas fresquesitas El día que a ti llegue es que te vi tan limpiecita Me quedé tan extasiado que se me nublo la vista Viendo tantos rostros bellos que me pasaban cerquita Música Yo nunca podré olvidar mi maturín, tus preciosas tardecitas En el parque en la Guaricha San Vicente y el Corozo donde hay mujeres dulcitas Música 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 Música